para subir la energía, para la anemia, su nombre lo dice, emojín. ¿Por qué emojín? ¿Por qué la sangre? Resulta que la sangre circula con nosotros en todo el cuerpo. Si tenemos una calidad de sangre oxigenada, con hierro, con oxígeno, tenemos buena calidad de vida y tenemos un buen proceso de desintoxicación de toxinas, de colesterol, todo lo que se tiende a acumular en el organismo. Entonces, ¿por qué sirve para la inmunidad? El diseño de emojín es un diseño con efecto acumulativo. Alguien decía esta mañana que con un sobrecito se va a curar. No se va a curar. No se va a mejorar con un sobrecito. Es un efecto que se va acumulando, acumulando, y entre el proceso que tú vas viviendo con tu sintomatología, él va mejorando y cada vez es mejor y cada vez es mejor. Cuando menos piensas todo lo que te está pasando, que el dolor articular, que la migraña, que la intoxicación, todo ese tipo de sintomatología va disminuyendo. Pero uno dice, ¿por qué disminuye? Porque el efecto es acumulativo. Entonces, siempre recomiendan entre uno y dos horas al día para mantenimiento. Cuando va a ser un tratamiento, entre comillas, un tratamiento, hablamos de tres a cuatro horas al día. Entonces, mantenimiento es acumulativo. Siguiente. El diseño de este producto, nosotros lo llamamos, en medicina se llama un arquetipo. Un arquetipo. Un arquetipo. Un arquetipo significa que todos los componentes que yo use dentro del producto van a ser sinérgicos. ¿Qué significa? Que la angélica sinensis, el rizoma shuan shuan y la paneolla se van a potencializar. O sea, uno va a ayudar al otro, el otro al otro, y entre los tres van a generar un efecto curativo, un efecto de mejoría en el paciente potencializado. Este producto fue súper diseñado por un equipo de biotecnología. Esto no voy a hablar nada de la historia porque ya muchos la conocen, pero esto tiene, siguiente, esto tiene mucha tecnología detrás de esto. Entonces, la angélica sinensis, la paneolla y el rizoma shuan shuan, que son los tres componentes del emojín, son potencializados. ¿Por qué? Porque todos los tres siguen para desinflamar. Los tres siguen para desintoxicar. Los tres siguen para la migraña. Los tres trabajan en diferentes meridianos en medicina china. Trabajan con el hígado, con el riñón, con el meridiano del corazón, con el meridiano de la vesícula biliar. Entonces, todo este proceso es sinérgico. Entonces, todos son antiinflamatorios, desinflamatorios, antiespalmódicos. Entonces, ellos se centraron en la energía vital del cuerpo. ¿Cuál es la energía vital del cuerpo? En China, en el oriente, hablan que la energía del cuerpo está centrada en la parte ginecológica, en la parte inferior, al lado de los riñones, al lado de los testículos, al lado del ovario, al lado del utero. Este es la fuente, es la batería, la batería del cuerpo. O sea, nosotros los seres humanos nacemos con una batería, con una energía de nacimiento. Ellos le ponen muchos nombres bonitos, pero realmente nosotros tenemos la batería. Cuando esa batería se agota, es cuando aparece la enfermedad y aparece la muerte. O sea, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Por qué el éxito de la medicina china de 5 mil millones de años? ¿Por qué ellos? Es una medicina que está vigente a pesar de la edad. No dices, pero ellos, ¿cómo sabían hace 5 mil años que la energía estaba ahí? Pues ellos experimentaban, como vean tantas guerras y tantas cosas, ellos experimentaban con los presos, apresaban a la gente y la abrían viva. No dicen, uy, pero eso es mucho sadismo. No, ellos cogían la agujita, lo abrían, miraban qué conectaban, dónde estaba la energía. O sea, la historia de la medicina china es espectacular. Entonces, los tres productos se centran en todos los temas. En caso del hombre, ayuda en el hombre, ayuda en los temas de eyaculación precoz, de falta de apetito sexual, en esa parte de impotencia del hombre, comienza a haber mejoría. En las mujeres, en las mujeres es espectacular. ¿Por qué? Porque en las niñas disminuye el síndrome premenstrual. ¿Qué es el síndrome premenstrual? Todas esas maluqueras, esos dolores, esos espasmos, esos cólicos que le dan a las mujeres cuando están previas a la menstruación, es horrible. En mi casa hay dos niñas que estamos en el proceso con el emojín y yo estoy totalmente seguro que en menos de uno, dos meses, todo el tema de su menstruación va a pasar a segundo plano. ¿Por qué? Porque ya toda esa sintomatología, toda esa molestia que les da a ellas, debe y tiene que desaparecer. En la mujer madura, en la mujer adulta, la resequedad vaginal va disminuyendo, pero vuelvo y digo, es un proceso acumulativo. Los calores, los sofocos, todo este tema de la menopausia va disminuyendo, va disminuyendo. O sea, no es que yo me tome un sobre de mojín y enoche ya se me quitaban los calores. No, es acumulativo. Entonces, por ejemplo, hay un comentario que quiero hacer acá. O sea, el rizoma shan shan shan, que va enfocado al hígado, vesícula biliar y pericardio, tiene dentro de sus funciones, dentro de sus funciones tiene el tema que ayuda a combatir los hongos. Uno dice, bueno, ¿y qué tienen que ver los hongos? ¿Por qué la angélica, el rizoma y la painoia alba tienen que ver con los hongos? Resulta que la cándida, la cándida es un poquito amiga del cuerpo, pero generalmente cuando el paciente está en sobrepeso, cuando el paciente está hipertenso, cuando el paciente es diabético, la cándida se alimenta de azúcar. Igualmente que el cáncer se alimenta de azúcar. Entonces, vuelvo y digo que estos productos están súper bien diseñados. ¿Por qué? Porque si está diseñado para cáncer, significa que está purificando el cuerpo. Si está, es antifúngico, o sea, anti, anti hongos. Si yo disminuyo la cantidad de hongos del cuerpo, primero que todo me voy a adelgazar, no a desintoxicar. Los hongos producen cientos de toxinas en el cuerpo. Y todos los aquí presentes y los no presentes tenemos hongos. ¿Cuál es la diferencia? Que unos tienen en mayor cantidad y otros tienen en menor cantidad. Entonces, siguiente, siguiente, siguiente. Entonces, emojín, ¿qué hace? Ayuda, ayuda a que el sistema inmune con las células se llaman natural killer, o sea, células naturales para matar. Ayuden a matar todo lo que nos sirve en el cuerpo. Nosotros somos 10 bacterias, hongos, virus por cada célula. O sea, nosotros somos portadores de células, hongos, virus, todo ese tipo de patologías. Entonces, las células natural killer, que son células del sistema inmune, se activan por el proceso que ya les expliqué de la sinergia de los tres productos básicos de emojín. Mejora la producción de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Las citoquinas son, como dije al comienzo, el emojín es antiinflamatorio. Cuando yo disminuyo las citoquinas proinflamatorias, el cuerpo lo va a agradecer. El dolor articular, el dolor al levantarse, el cansancio, todo eso va a disminuir. Al tener la sangre limpia, mejora la inmunidad. ¿Sí? Y entonces, si yo produzco dentro de mi sistema inmune, dentro de mi timo, dentro de mis huesos grandes, produzco células de sangre nuevas y estas células van a ser sangres más limpias, el sistema inmune va a coger y va a hacer lo que sabe hacer y lo que tiene que hacer. Siguiente. Bueno, ¿quiénes podemos tomar emojín? Yo diría que todos. Solamente hay unas poquitas restricciones, restricciones con respecto al emojín en embarazadas y en lactancia. Hay que tener precaución en embarazadas y en lactancias. Pero, como lo dije al comienzo, ¿quiénes debemos y queremos tomar emojín? Los que hacemos ejercicio. Y si no hago ejercicio, pues también. También, según las damas de casa, porque en esta cuarentena que nos tocó lavar, planchar, cocinar, ayudar, los hombres nos vimos enfrascados en muchas situaciones que nunca habíamos hecho. Entonces, la verdad, hacer un día chévere, dos días chévere, ocho días, quince días, tres meses, horrible. Entonces, eso genera mucho, mucho estrés porque son actividades que no estamos acostumbrados a hacer mucho menos los hombres y tampoco las mujeres, porque a veces delegamos esas funciones. El estrés, el estrés, el estrés es lo que más mata, tanto en la casa como en la oficina. Yo decía que mi papá, mi papá médico de 40 años, homeópata. Realmente, si uno dice fue el COVID o realmente fue el estrés, y yo me apunto entre un 50% de estrés. ¿Por qué? Porque él manejaba los últimos días, manejaba unas situaciones muy complicadas, entonces, y no tenía cómo, o sea, su cuerpo no tenía las defensas, él no tenía la forma de responder anímicamente, energéticamente a este tipo de agresiones externas, y de pronto no lo supo manejar. Por eso, y una cosa que hablamos con Betty, con mi esposita, es que si el emojino hubiera llegado 30 días antes, yo estuve casi tres semanas encerrado con él en un apartamento. Si el emojino nos hubiera llegado 30 días antes, de pronto, ¿quién quita que mi papá estuviera aquí vivo con nosotros? Importante, importante, yo, este producto, pues, aplica para todos, pero yo reforzaría el sistema inmune de los pacientes por encima de 50 años. O sea, no es tercera edad, porque no es ni tercera ni cuarta, es por encima de 50 años. ¿Por qué? Con la edad, la comida, el exceso de azúcar, el exceso de harinas, el exceso, la fruta, uno dice, la fruta es buenísima. Bueno, sí y no. Entonces, a veces hay gente que consume exceso de fruta, y el exceso de fruta en grasa al hígado. ¿Cómo así? Sí, el exceso de fruta en grasa al hígado. Entonces, la fruta debe no ser prudente con la fruta y con los jugos. Hay que ser muy prudente. El exceso de harinas procesadas. Hoy, esta mañana hablaban, yo les decía, les tengo el remedio para el pan chiquito. El emojín, pues claro, el emojín sube todo, sube, levanta muertos. Entonces, el remedio para el pan chiquito es el emojín. Entonces, para la tercera edad, sin ser tercera ni cuarta ni quinta, pacientes, hombres, mujeres por encima de 50 años, yo creo que, entre comillas, es una obligación tomar el emojín, porque si yo tengo mi sistema inmune elevado, no se me pega nada. ¿Listo? Siguiente. Y esto es una belleza, esto es una belleza, esto es una belleza, es de los productos, es de los productos de la comida más completa que hay en este planeta. ¿Por qué? La espirulina, la espirulina es, como dice, como dice, como dice, encontré un audio que decía, una compañera de Atomí de México, es pura proteína, es pura comida. La espirulina también estimula el sistema inmune, depura al hígado. El componente de la espirulina se llama ficocianina, es un alga, por ser un alga, es de un cultivo especial que tiene Atomí, creo que es en Hawái, en Hawái, espectacular. Contiene complejo B, contiene muchos minerales, creo que casi todos los minerales, contiene zinc. Hoy en día, el zinc es clave básico para el sistema inmune. Todo lo que contenga zinc, venga para acá. Frutos secos, venga para acá. ¿Por qué? El zinc es clave para el sistema inmune. La espirulina es clave para los problemas visuales, para los problemas oculares, los problemas de visión. Voy y se repite, para degeneración macular, que generalmente es en adulto mayor, y para la ceguera nocturna. El paciente que va manejando de noche y ya no ve los avisos o no ve las placas de los carros, es importante la espirulina. La espirulina contiene, es importantísimo, es un eliminador de metales pesados del cuerpo. Entonces, yo invito a los que estamos aquí presentes que se hagan revisar la boca. La boca. Si todas tienen amalgamas de las antiguas, de las de mercurio, ir de un odontólogo neurofocal para extraerlas, porque eso es una fuente continua de metales pesados. Y los metales pesados producen muchas, muchas enfermedades crónicas en el cuerpo. Y como no nos duele, no nos molesta, no lo sentimos, no le paramos bolas a eso. Entonces, se toma una placa, ¿cómo se llama? Una panorámica. Y si todas tienes amalgamas de las viejitas, de las que usaban hace 50 años, eso hay que sacarlo, pero hay que sacarlo con una técnica especial, con un odontólogo especial que sepa hacer eso. La espirulina viene de 400 miligramos. También sirve para adelgazar, ayuda a adelgazar. ¿Por qué? ¿Por qué adelgaza la espirulina? Porque es un depurador del hígado. Si yo tengo mi hígado limpio, si yo depuro, mantengo mi hígado limpio, pues me va a adelgazar, porque es que en el hígado se acumula muchas de las grasas que provienen del azúcar, de las harinas, de los lácteos. También es un tema contundente el tema del lácteos, que la gente dice que la leche es lo mejor, que es la mejor fuente de calcio. Y la mejor fuente de calcio la tenemos aquí enfrente, es la espirulina. Tiene más calcio que cualquier otra cosa. La leche, el calcio, el calcio de la leche no es absorbible. Es un fuerte antioxidante, contiene provitamina A para los ojos, como ya lo dije, contiene hierro, contiene aminoácidos esenciales. O sea, es una fuente muy grande de proteína, es una fuente muy grande de un precursor de glutatión. El glutatión es de los antioxidantes, de los desintoxicantes del cuerpo, más fuerte que el cuerpo debe producir internamente. Y para bajar de peso. Pero estos productos funcionan. No son mágicos, funcionan. Sí, pero si yo quiero, por ejemplo, bajar de peso, debo bajar las harinas, el azúcar, el pan chiquito, todo lo que es panadería, bizcochería, panadería, bizcochería, y reducir el consumo de lácteos y de fruta. Esta espirulina tiene otra ventaja adicional que viene con clorofila. La clorofila es otro potente antioxidante. De hecho, es el protector de la naturaleza. Igualmente nos funciona a nosotros. Algo importante de la espirulina, para terminar, que tiene ácido gamma linoleico. Ácido gamma linoleico. No me traigo la lengua. Eso es un omega 6. Uno dice, un momentico, pero es que el omega 6 es inflamatorio. El omega 3 es desinflamatorio y el omega 6 es inflamatorio. No, este omega 6, por la proporción que tiene con respecto al omega 3, es aplicado al paciente diabético, que se llama el paciente que ya tiene una neuropatía diabética. El paciente diabético le duele toda la piel, más que todo en miembros inferiores. O sea, son unos dolores horribles. Entonces, la espirulina ayuda a disminuir la sintomatología de la neuropatía diabética. Bueno, con esto quiero terminar. Quiero darle la entrada a mi esposita, que ahora no se llama Betty, se llama Atomy. ¿Por qué? Me está respirando 24 horas al día aquí y acá. Atomy, Atomy, Atomy. O sea, espectacular. Gracias, familia, por escucharme. Vamos a preparar. Me voy a matricular de una vez para una charla completa de emojín, por lo menos de una hora, bien profunda. Promete.